El 24 de junio del presente año se llevó a cabo en el Facebook oficial de Torre A una entrevista al talentoso actor de doblaje mexicano Héctor Lee Vargas, quien prestó su voz a personajes como Bocón en Cómo entrenar a tu dragón, el Dr. Cucaracha en Monstruos vs. Aliens, entre otros personajes. En aquella ocasión le hice dos preguntas entre las cuales le pedí un saludo como Wade, el peculiar amigo de Kik Butowski, el Sr. Héctor Lee amablemente me lo brindó, y sin más que decir, aquí está el saludo. Buenas tardes Sr. Héctor Lee, tengo dos preguntas, ¿podrías darme un saludito como Wade de Kik Butowski? Hola, ¿qué tal? Les habla Wade de Kik Butowski, y yo soy una persona muy cool, y me gusta trabajar aquí en la estación del servicio, y vendo gasolina y un poco de guepardex, para estar muy cool. Aquí está mi amigo el vikido y el acróbata, tienes que probarlo, no hombre, te crea una reacción buenísima, se pone uno muy pedorro, rayos, eso no me lo esperaba. Muchísimas gracias al Sr. Héctor Lee Vargas por el saludo, y muchísimas gracias a Mickey Bain y a Torrea en general por haber llevado a cabo esta maravillosa entrevista, la cual dejaré en la descripción. Les recomiendo verla, ya que hay anécdotas interesantes en la vida de Héctor Lee Vargas, como que el personaje al que más caracteriza, y al mismo tiempo, al que más disfruta interpretar, es el Rey Carlos V, al cual el público mexicano conoce por sus promocionales en el mítico programa En Familia Conchabelo. Les dejaré un link del Rey Carlos V por si es que no son de México, pero les entró la duda de cómo es la voz de este simpático personaje, y también les dejaré el link de la entrevista donde podrán escuchar la otra pregunta que le hice al actor, y varias otras preguntas sobre su trabajo en el doblaje. No olviden seguir a Torrea y a Héctor Lee Vargas en sus redes sociales. Si el video les gustó, no olviden darle like y compartirlo. Suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales. Activen la campanita para ver mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!